El Cuarto del Sudo El Cuarto del Sudo Entonces yo buscaba un sentido a mi vida Yo pasé por una crisis existencial a los 30 años en que troné En que ya no sabía para qué vivía Entonces me pregunté ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Para qué vivo? Y entonces esa ruptura existencial Obviamente hubo adicción alcohólica Hubo mucha problemática con la pareja Fue un tren en todos los aspectos También con mi negocio Y tuve un problema que me llevó a confrontarme entre la vida y la muerte Entonces ahí se dio la ruptura Y comencé a buscar un sentido, un nuevo sentido a mi vida Ya que lo anterior ya no me satisfacía Y entonces ¿Qué hago ahora con mi vida? Si ni siquiera me puedo suicidar ¿Qué hago con ella? ¿A dónde voy? Entonces me senté Y surgió ese sueño de la mente Decirte a mí me gusta cantar Me gusta pintar Me gusta ser yo Ya no quiero ser un imitador Porque eso había sido Me di cuenta Un imitador de los demás De la manada De la masa amorfa De los sin rostro Los de polos Y dije Ya no quiero ser eso Y comencé a buscarme Y comencé a encontrar los cachos de mi vida De mi rostro Y fue surgiendo Mi poeta desnudo Entonces dije ¿Cómo me voy a llamar? Es como un sueño Que se hace realidad Un sueño que yo tenía aquí Enterrado Y surgió en esa ruptura Y entonces comencé A caminar Y me fue gustando Me fue gustando Me fue gustando Y así es como surgió El poeta desnudo ¿Y qué reacción tuvieron Las primeras personas Que escucharon Del poeta desnudo? Cuando tus familiares O tu gente más cercana A tu vida ¿Qué ellos pensaron En tu idea? Que comenzaron A escandalizarse Se espantaron Se preocuparon Dijeron Se está volviendo rojo Se está Se está perdiendo El sentido De la realidad Sí Sí ¿A dónde va? Está dejando todo O sea La vida normal Normaloide Normaloide Y qué ¿Por dónde va? Entonces yo me salí Como del huacal Como que me salí De los roles Oficiales De la sociedad Y convence Y convence a descubrirme Que si la vida No la vivía Como en mis sueños Se manifestaba Yo ya estaba muerto De por sí Era un muerto Viviente Que caminaba Nada más Como robot Ya programado Dice Y entonces Comencé a rebelarme Contra esa vida Mortuoria Contra el sepenio existencial Y comencé a encontrar Una forma de reír Yo no conocía La risa El humor La tranquilidad Era un hombre Solamente Lleno de ansiedad Lleno de complejos De inhibiciones Síntomas Y angustias Y yo Yo quería Estudiar un poco De De paz Interior Y esa La fui encontrando Con el poeta Al llevar a cabo Mis sueños Y mis inquietudes Reales Que brotan de mí ¿Sí lo explico? Claro, claro Y no de los demás Y entonces Fui descubriendo la poesía ¿Y a los cuantos años Empezaste tú esto? ¿Cuántos años tenías Cuando hiciste Cuando tú viniste Con tu nombre? Esa metamorfosis Esa ruptura Tiene 30 años 30 años 30 años Me aventé como 12 años De De Extravío 12 años Y a los 30 Fue cuando Rompí el cascarón Fíjate ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y entonces Este Esa edad Es la de Jesucristo A los 33 Fue cuando dije Voy a comenzar El camino del poeta Pase lo que pase Muérense quien se muera Pierdan el dinero que pierda Eso no importa Lo importante es vivir Porque yo siempre También perseguía dinero Como todo el mundo Que es necesario Pero a veces No hay que exagerar Porque a veces Se interpone Entre nuestra vida Y entonces La destruimos Como el sexo Como la droga Es como la droga Todo Es lo mismo dinero O sea Con mesura Y entonces A los 33 Comencé ya de vida Profesional Como el poeta Ya enseñaba Ok Este La primera vez Que lo hiciste Tú Cuando tú te desnudaste La primera vez En el público ¿Qué pasó ese día? ¿Para qué fue? ¿Para qué fue lo que Lo que hiciste Ahí en frente de la gente? Bueno Mi Mi Liberación mental También Coincidió Con una liberación De De mi comunidad Porque yo me di cuenta Que era producto De la comunidad También Como dice una frase Del filósofo español Ortega Yacet Yo Soy yo Y mi circunstancia Y si no la cambio A ella No cambio yo O sea Yo al separarme De la comunidad Normaloide Me quedé solo Pero tuve que volver A ella Pero transformándola Para encontrar Amigos Que también les compartía Esa onda Amigas Y comencé A observar Que sí Había gente Que también Estaba buscando Lo mismo que yo Y pero yo fui El que encontré La puerta La llave Para abrirla Y entonces dije Pues vénganse No los invito A reír A ser felices Por un rato A soñar Vámonos A encuerarnos Mentalmente Primero Porque fue un encuere Fue salir del clóset Yo salí del clóset La toalla ¿No? Sí Sí Que sumado Debemos hacerlo Y entonces la gente Se encuero Y todos Pero después dijeron Oye Está chido Se siente No bien encuerado O sea Salí del clóset Mental Al encuere físico Lo antecede El encuere mental Si tú no te puedes Encuere mentalmente No te puedes Encuere mentalmente Físicamente Entonces tienes que Encuerte de acá Liberarte Y después te encueres Físicamente Se siente todo dar Y fue un volver también A los 60 Y también recuperar La cultura náhuatl La cultura azteca Lo valioso de ella Y entonces me di cuenta De que No conocemos Nuestra cultura azteca Y también había que Encuerarla De los prejuicios Y rescatarla Entonces mi primer encuere Tuvo como objetivo Ratificar mi liberación Y también decirles Miren Esta cultura azteca Es importante Hay que recuperarla Y entonces comencé A señalarla Y fue un 12 de octubre De 1996 Encuere Junto al comandante Marcos y los zapatistas ¿Sí? Allá en el defectuoso En el centro médico Siglo XXI Ok A ritmo de rock and roll Y fue una explosión ¿Y después Este es el único Que se encuero ahí? En esa ocasión sí ¿No había otra gente Que te quiera acompañar? Yo comencé solo Esta fantasía Y después se extendió Y fue creciendo Después Se puso de moda Encuere Sí En el 98 91 Y comenzaron a encuerearse Más gente Campesinos Amas de casa Por diversas razones Ajá Y ya En el 2000 Ya era una cosa De encuere Por todos lados En el país En México Chavos y chavos y chavos Y todos encuereándose ¿Por qué esto? ¿Qué? ¿Por qué subió el azúcar? ¿Por qué subió la leche? Ajá ¿Por las tierras? ¿Qué? ¿Por qué los golpearon? ¿Qué? ¿Por qué los robaron? Y zaz? Hasta que en el 2007 Se encuera El tunic Logra que se encueren 20 mil personas En el zácalo de México Sí Masivos Y 20 mil Más de 20 mil Porque hubo mucha gente Que no pudo entrar a la plaza Ajá Y se encuero Afuera Venimos al encuere Y zaz y zaz Entonces todo el mundo O sea Eso ratifica mi propuesta De que todo México Se encuere Ajá Y que todo el mundo Se encuere Que abran Que se abran Que se dejan de esconder Sí Ándale Que se dejen de esconder Porque la gente Tiende a esconderse Ajá Por una infinidad De prejuicios y miedos Que hay ¿No? Tendemos A agazaparnos Ajá Pero cuando te liberas Te ríes Y te sientes bien Sí Te sientes bien Sí porque Posar desnudo No es cuestión de sexo Sino de libertad Sí Y ser tú Es ser sexy Ajá Sí Es tu sex apple Como se dice así ¿No? Por el estilo Ah ok Bueno este Ahorita yo te voy a contar Dos preguntas Después de estos comerciales ¿Ok? Ok ¿Cómo no? Ella vive en la calle de amor Se pasa mucho tiempo En la calle de amor Ella tiene una casa y un jardín Que hiciera saber lo que sucede ahí Que hiciera lo que sucede ahí ¿Cuál es el agua? ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor ala! ¡Suscríbete! 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 Hola, buenas tardes. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna que gana. Nada es nuevo, solo que... La luna que gana. Ya si. Escucho al viento pasar. La luna que gana. La luna que gana. La luna que gana. Se ha ido a trocar más cerca, se ha ido a trocar sobre la disonet y la desvet. De aquel lado. Vamos a ver la vuelta a ver qué onda. Ok. ¿Vale que caí sale? ¿Me tiene que ir? Sí. Ahora regresamos ya con la entrevista del poeta desnudo con Jeffrey Velázquez. Ahorita tenemos aquí unos videos cuando hiciste uno de tus primeros encueros. En ese momento, ¿cómo tú te sentías? En ese desfile. En ese instante era la emoción y llevar a cabo un segundo encuere con ese potencial de energía y sentir el grado de peligro pero también el deseo intenso, muy intenso de desplayarte, de transmitir esa bola de energía de fuego que te está consumiendo y ponerla a prueba. ¿Me entiendes? A través de los medios de comunicación. Ajá. Y que te va a ver muchísima gente en todo el país, ¿no? Y fuera del país. Sentirse en tu cabeza es una prueba muy complaciente. Es como un orgasmo mental. Ajá. Es un orgasmo pero mental que te lanza lejos, lejos, y fuera un reto el cual fue satisfactorio porque entonces me di cuenta de lo que era capaz. Entonces me di cuenta de la realidad de mi propuesta. Y cuando tú hiciste eso, ¿no te dio pena? No te digo como que, ¿qué iba a decir la gente o qué tal si viene la policía o algo cuando tú hiciste eso? En cuanto pena por digamos que tengo el falo muy pequeño o digamos no tengo un cuerpo atlético. Ok. No, para nada. Ya en ese momento el queso quedó rebasado. Ahí ya era el desafío y si un poco la ley sino el bote. Ajá. No puedo llevar al fresco bote en una multa, no sé, los ganaderos. Pero sí había eso pero era más el deseo, más la pasión por realizarte porque dices ya estoy cansado de fingir. Ajá. Vamos a atorarle y que truene el asunto hasta donde llegue. Y entonces eso me dio esa fuerza de poder romper lo otro porque creo que es más efectivo la vida real que la vida ficticia. Entonces, como dice por ahí el poeta chileno, este Neruda, confieso que he vivido. Entonces hoy puedo decir, confieso que he vivido. Ah, ok. Esa es la conclusión a la que hoy llevo. Sí. Y este, ahora brincándonos, bueno, las imágenes ahí que estabas ahí, ¿cómo se llama? Estabas subiéndote a la estatua de la, de la estatua de, ¿cómo se llama? De Cristóbal Colón. De Cristóbal Colón. Ajá, sí, de Cristóbal Colón. Esa marcha era para Cristóbal Colón, ¿verdad? Sí. Estaba celebrando el día de la raza. El día de la raza. El 12 de octubre. Ajá. Entre comillas, sí. Y precisamente como era una fecha muy marcada en los libros de historia, hasta la fecha lo es, este, había que desmistificarla. Ah, ok. Había que botanearla. Porque yo realmente no soy mestizo. Ajá. Y te dicen que eres una combinación de español y azteca. Ajá. Y no es cierto. Yo soy netamente de la sierra de Guerrero, de la sierra mixteca con Oaxaca. Entonces, nada que ver. Entonces, si somos la raza, bueno, pues vamos a festejar a la raza, pero la raza azteca. ¿Sí? Claro que si hay alguna combinación por ahí, pues sí hay, pero es muy escasa. La mayoría somos así, este, mexicas. Y tú vas en el metro y te encuentras gente así, nada más que pues ya vas a arreglaría, mejor alimentada, se pintan el pelo, pero no dejan de ser aztecas. Sí. ¿Sí? Claro, claro, claro. Y ya uno que otro. Entonces, era una carga ese día de, a través de los medios de comunicación. Porque también me di cuenta que los medios son como el sistema nervioso de una sociedad. Entonces, si tú allí mandas tu mensaje, es como un shock eléctrico hacia las mentes. Y entonces, sí, este, fue demasiado, aparte te tomas de una manera que pues se ve muy cañón, ¿no? Ajá. Muy cañón, cómico. El desnudo permite muchas lecturas. O sea, te puedes reír, lo puedes ver con morbo, te puedes enojar, encabronar. Ajá. Hay gente que se encabronó. Ajá. Ajá. Porque en tu casa, en la casa, en la tele, pues te ven las hijas, te ven la esposa. Los amigos. Los amigos. Y hay gente que le mostró que su esposa tuviera un encuerado, ¿no? Ajá. O su hija y aquella señorita. Pero también, este, el morbo no está en el cuerpo, sino en la mente de las personas. Entonces, mucha, mucha gente también así lo entendió. Y dijo, no, pues está chido. Y les agradó. Entonces, hubo una gran polémica. Pros y contras. Hay gente que dijo, tiene los huevos bien chulos. Y hay gente que me dijo, ese cochino. Ajá. Las reacciones, ¿no? Tan opuestas. Y hay gente que dijo, qué rico. Entonces, dijeron, ah, es una asquerosidad. Pero todo de acuerdo a cómo estaba su mente. Ajá, sí, sí. Entonces, la polémica es buena porque permitió un diablo. Un diablo entre todos. Y ver cómo piensas tú y cómo pienso yo. Conocernos un poco más. Y, este, ya, este, cambiando el tema. Ajá. Este, es una curiosidad que tengo. A ver, échale. ¿Cuándo, cuándo fue la primera, cuándo, cuándo fue tu primer novia? Ajá. Mi primer novia. Ajá. A los trece años. Trece años. Doce o trece años. ¿Y la has visto desde esa vez? Sí, la vi después. Ya como el poeta la vi en el noventa y siete, noventa y cinco en ahí. Sí. La volvió a ver ya. Ella también ya casada. Ajá, ya estaba casada ya. Con sus niños. Pero platicamos chido. Sí. Suave. Quedó ese recuerdo de ese amor infantil, ese amor adolescente. Y, este, ¿ahorita estás casado? Ahorita estoy separado. Soy solo. ¿Estás solo? Este, tuviste hijos con alguien. Sí. ¿Te casaste antes? Sí, me casé a los 22 años. Ok. Tuve una pareja. Hubo tres niños. Hay tres niños que ya son jóvenes ahorita. Ok. Algunos ya son jovencitos. Y, este, ¿cómo se llamaba tu esposa? Maribel. Maribel. Maribel se llama. Está en Veracruz, en el puerto Jarocho. Ah. Ahí ya pasé buenos momentos. Buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Sí, ¿cómo no? Ja, 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 ja. Cerca del mar. Ah, cerca del mar. Cerca del mar. Sí, yo viví en la playa de Moncambo. Ahí está la playa, ahí está el mar. Ahorita, aunque estás en los Estados Unidos, ¿qué le quisieras decir ahorita a ella? Ahorita. Pues que nunca me he arrepentido de haber sido su pareja, de haber vivido esos momentos, esos años, y sobre todo en los últimos tres años que vivimos juntos, fueron deliciosos, fueron los mejores. Y ella me transformó. Ajá. Ella me transformó porque yo estaba enclaustrado cuando la conocí, también en un momento solamente depresivo, y ella se enamoró, me quiso, me amó intensamente, me entregó su alma y su cuerpo, y eso me ayudó mucho. Si no lo hubiera conocido yo pienso que me hubiera suicidado. ¿Sí? Sí, soy seguro, porque estaba yo ya entrampado. Entonces realmente le quiero decir que gracias por la haberla conocido, gracias por haberla amado. Y ahí surgió un libro de poesía erótica de esa relación, tengo un libro de poesía erótica, un libro sensual, que son 20 poemas que escribí para ella, de esa experiencia. Así que, que la pase bonito, que se sienta muy bien, y que sea feliz. Y tú, ah, y este, ¿y ahorita no sabes cómo está ahorita ella? ¿Cómo, cómo, ahorita ella está con alguien o está separada? Eh, supe que tuvo una pareja, parece que no funcionaron, no sé, pero creo que ha tratado de ser feliz, está bien de salud hasta donde soy enterado, se ha, también se ha realizado. ¿Hablas con ella? A veces hemos tenido alguna conversación. Sí. Tuvimos todavía le llegué a adquirir cartas, y se sentía bien, se estaba desplayando. Ah. También se estaba conociendo quién era ella, y siento que se, se ha realizado como, como mujer. Ah. Independiente. ¿Y hablas con tus hijos? Sí, sí, con ellos, sí. ¿Ellos están aquí o están allá? Eh, uno está acá en Cuauhtémoc, en México, y dos están en Veracruz, ahí en el puerto, y, pero hay, hay, hay cierta comunicación, más sobremanejable. Sí, manejable. Y algún día no, no, este, como no se te ocurre traerlos para los Estados Unidos, o mandarlos a traer, o algo. ¿No? Mmm. Pues lo he pensado, muy ligeramente, porque como, como acabo de llegar, Jeffrey, acabo de llegar, apenas me estoy situando, pero si las cosas, si las cosas caminan, el trabajo sigue dando frutos, como que ahorita voy en invierno, no me quejo, eh. Este, siento que sí, sí, sería ideal que ellos también tengan la oportunidad de conocer este lugar, de darse una vuelta, y, y de compartir, y si les gustará, pues que, bueno, y si no, por lo menos que hagan un viajecito, siempre un viaje te relaja, te ayuda a, a descansar, y también a descubrir más, más experiencias. Ok, ok. Ahorita que, este, regresemos, te voy a preguntar cómo nos va aquí en Estados Unidos, ya que tú llegaste, estás empezando a hacer algo que has querido hacer por muchos años, y, este, ahorita después de estos mensajes, ok? Ok, me parece perfecto. Mi vida, hermosa amiga, es el final, mi única amiga, de nuestros elaborados planes, de todo lo que permanece, ni seguridad, ni sorpresa. Ya no me miraré en tus ojos, te imaginas lo que será, ilimitado y libre. Necesitando, con angustia, de alguna mano extraña, en un país desesperado. Perdido en un desierto, azteca de dolor, con todos los niños locos. Todos los niños locos, esperando por la lluvia del verano. Detrás de los cerros, estás tú, princesa, maneja por la carretera. Monta en las calles de esta nación, princesa, maneja por la carretera. Monta en la serpiente, monta en la serpiente, y dirígete al lago, al antiguo lago. Mi intención es darle mayor difusión a la idea de que México, así como yo, nos encontramos vemos con nuestro pasado que día con día se hace presente, para que así, al igual que yo y nuestro país, tenga un por qué vivir, un horizonte, y eso depende de que yo le dé discusión al poeta desnudo, o sea, esa es la propuesta, no es tanto mi ego, sino la propuesta, la idea, para que más gente la conozca y la comparta, entonces, algo que yo quisiera que sucediera, es que captar a través de internet, de YouTube, o de MySpace, que es a nivel mundial, yo quisiera encontrar a algún espectador, algún lector, algún patrocinador, algún empresario, alguna disquera, que lea mis textos, que escuche mis canciones, y puedan invitarme a tocar en España, en Alemania, en Francia, que es donde yo veo que hay mucho interés por lo que sucede en México, y por nuestra cultura originaria, en esos países han venido antropólogos, filósofos, historiadores, a investigar la cultura maya, la cultura huichol, y en fin, han recorrido el país, o sea, no es una ficción, y también me he enterado de amigos y algunos conocidos, que han salido del país, porque los invitan a algún patrocinador o un centro cultural a dar conferencias o recitales, de danza, de música o de cine, entonces no he estado escabillado, siento que internet es una ventana mundial, una puerta a los rincones del planeta, y creo que hoy estoy dedicado a eso, y parte también de esa búsqueda, y de lo que yo quiero que suceda, me gusta la palabra, yo quiero que suceda eso, dice por ahí una frase que, si lo piensas, es que puede pasar, ¿sí? Entonces, mucho de lo que hoy he realizado, yo antes lo soñé, así, lo pensé, lo imaginé, mi primer encuentro, yo lo imaginé ahí en tu casa, en Cuautla, ¿cómo podía ser? Lo armé mentalmente, y después algunos amigos me ayudaron a acabarlo de armar, y después se hizo realidad, soñé grabar unos discos y ya están grabados, soñé estar en televisión y lo logré, soñé encuilarme en ese monumento, subirme, y se hizo, quise tener algunas mujeres guapas, que antes yo nunca me imaginé poder conocer, y se han realizado, quise viajar acá, también lo soñé, y ya estoy aquí, quise armar un video, unas entrevistas así como estas, ya se están haciendo, o sea que, de alguna forma, el que persevera alcanza, y el que toca, se le dio la puerta, entonces, este, estamos en el camino, hoy estoy tocando aquí en los restaurantes, me están aceptando, estoy abriendo camino, estoy conociendo gente, me estoy relacionando, se está conociendo, se está conociendo, sí, y la verdad es que las puertas se están abriendo, la verdad es que sí, me han tratado bien, no me puedo quejar, voy sacando los recursos, y todo eso va con, que me da sustento, para poder estar aquí platicando, y poder lanzar el mensaje, entonces, yo te doy unas gracias también de antemano, para mí es algo muy padre de tu parte, yo creo que también te gusta lo que haces, y eso es interesante, tratar con gente que hace lo que le gusta, entonces se reúnen químicas, y suben cosas chicas. Ok, ok, este, ¿qué le quieres decir a tus fans ahorita, a la gente que te conoce, qué es lo que, qué es lo que, este, por ejemplo, ahorita que ya estás aquí, este, qué es lo que quieres decirles, que este, que no se preocupen, que ahorita les traigan los días, ¿cómo tú dijeras eso? Sí. En tu lenguaje. Sí, este, no se desesperen, aún hay más, hay salud, hay energía, hay recursos para seguir viviendo y comiendo, entonces, estamos en la acción, estamos en la película, estamos en el trayecto, y yo no me rajo, estoy aquí picando piedra, las cosas van bien, apenas llegué, apenas tengo dos meses, o sea, es muy poquísimo, pero ya di algunos pasitos, entonces, vamos a aguantar la terapia, vamos a aventarnos más en grande, ahorita ya aquí se han armado muy buenas ideas, aquí en Houston, hay muy buenos camaradas, bastante gente ya me ha aceptado, vamos por más, vamos a lanzar estos nuevos videos, estas nuevas fotos, nuevas canciones, búsquenme en YouTube y en Mass Space, mándenme sus correos y sean partícipes de esta difusión de la cultura náhuatl, que es el objetivo del Pueblo 3D1, o sea, difundir la cultura azteca, lo náhuatl, lo maya, y yo soy nada más el pretexto, o sea, yo no quiero admiradores, quiero partícipes, quiero seguidores, quiero que continúen, yo nada más soy como el toque de inspiración, ok, entonces, adelante y amor y paz y rock and roll y que todo el mundo se encuele. Ok, ahora, para todos los televidentes, fans y seguidores, ¿cuál es el consejo que les quieres dar? Pues les quiero decir que hagamos el amor y no la guerra, y sobre todo, amor y paz y rock and roll, y que todo el mundo se encuele. Salgamos del clóset y encuérmonos, comenzando por la mente. Mentalmente, y si se puede mentalmente, físicamente, ¿verdad? Ya si la mente lo pide, el desnudo físico, pues adelante, pero si no, si con la mente es más que suficiente, a todo dar. Excelente, chidísimo. Ok, este, gracias por la entrevista, este, mucho gusto compartir tu tiempo y este, espero que todo siga bien en tu carrera, espero que te salga, que todo lo que tú pones en mente te salga, así como tú lo has hecho, y ojalá que así siga siendo, ok, y este, ahí vamos a ver cuando te veamos ya en esos, un día, espero verte en un evento grande, ¿me entiendes? Con todos, con todos los artistas, y de verdad, este, te doy muchas bendiciones y que Dios te siga apoyando, ¿ok? Claro. Ok, gracias. Gracias, estamos juntos.